Para mí aprender a programar es algo muy importante ya que es una forma de uno expresarse realizando ya sea aplicaciones o algo así. El programa que está ofreciendo ahorita el Ministerio de las TIC está ayudando a muchos jóvenes de hoy en día lograr crear contenido como el anteriormente, o sea como crear páginas web, hacer diferentes aplicaciones ya que ahorita podemos ver que eso trata el mundo, de la tecnología. Programar no es difícil, simplemente es de mucha lógica y tener mucho cuidado con lo que uno hace, ya que digamos si uno se da por un lado más complicado a veces hay un lado más fácil, entonces hay que tener mucha lógica, pero difícil no lo es. Pues lo que más me gusta de este programa es que me ayuda demasiado para mi carrera ya que estoy en ingeniería de sistemas y hay muchos temas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo iniciamos con Python, entonces para mí Python me pareció muy fácil y lo logré sacar más adelante esos conceptos. Las expectativas que tengo son lograr terminarlo y terminar mi carrera y poderme irme para la parte desarrolladora y así mismo poder hacer aplicaciones móviles para Colombia y si se puede irme por todo el mundo y crecer como programador. Yo invito a todos los colombianos, jóvenes, adultos, niños que quieran participar en esas convocatorias que ofrece la Unicientic, ya que el programador es muy chévere y tú puedes hacer lo que quieras. Mintic, el futuro digital es de todos.